hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a la segunda sesión de francés de nuestro canal de francés donde como ya sabéis pues explicaremos la gramática del francés más interesante la que más os puede ayudar y la que será más útil para vosotros en primer lugar pues quiero deciros tal y como aparece en la programación que esta sesión estará dividida en dos partes en una primera parte estará un estudio de la gramática del francés en la gramática que aparece contenida y en un segundo lugar pues estudiaremos la gramática de perdón el vocabulario del francés por lo tanto para esta sesión de gramática pues se ha elegido hace referencia al uso de los partitivos estudiaremos cuáles son los partitivos en francés pasaremos también por el uso de los determinantes definidos y de los determinantes indefinidos y por último veremos la negación de esos determinantes definidos y los determinantes indefinidos con respecto al vocabulario pues se ha elegido hacer una pequeña selección de vocabulario de las partes más frecuentes del francés y las más interesantes entre las que hemos decidido destacar pues cuáles son los meses y las estaciones en lengua francesa así como la fecha en francés es por eso por lo que tenemos que estudiar cuáles son los meses cuáles son las estaciones y pasaremos también por los días de la semana para poder indicar correctamente la fecha en francés y finalmente pues aprenderemos a indicar la hora por lo tanto como veis hemos dividido la clase en dos partes muy diferenciadas una primera parte de vocabulario y una segunda parte en la que trabajaremos la gramática finalmente haremos una pequeña actividad oral en la que podremos repasar la pronunciación para esa actividad oral he decidido que trabajaremos con un texto en francés un pequeño texto de un nivel muy facilito muy sencillo puede corresponder al nivel a 1 a 2 y responderemos a una serie de preguntas a partir del texto pues trabajaremos con la pronunciación trabajaremos con la gramática del francés y con el vocabulario aprenderemos muchísimas palabras nuevas con ese ese texto que he preparado para vosotros así pues vamos a empezar hemos decidido empezar esta clase por la parte de vocabulario empezando por los meses y las estaciones que os llevarán a conocer la distribución del año en francés pasando también por los días de la semana desde el lunes landi hasta el domingo dimanche y finalmente en este apartado de vocabulario os enseñaré en francés a expresar la hora así pues vamos a empezar con la parte del vocabulario empezando con la parte de vocabulario pues vamos a dedicarle la primera parte de la clase de hoy a los meses y a las estaciones con respecto a los meses pues en francés la lista de meses es muy parecida a la lista de meses que encontramos en la lengua castellana en la lengua española la lista de los meses es una lista que el estudiante debe incorporar a su conocimiento previo esa lista de meses es una lista que se conviene apuntarla retenerla estudiarla por lo tanto os animo a que cojáis vuestro lápiz vuestro papel vuestro cuaderno o bien que cojáis folios vuestros bolígrafos y si no queréis apuntarlo en este momento porque preferís que la clase sea oral y preferís escuchar en lugar de apuntar los contenidos que vamos a trabajar tenéis todo el material que se va a utilizar en la clase en la descripción del vídeo en la descripción de este vídeo aparece un documento que está subido a google drive un documento pdf en el que podéis pinchar luego cuando acabe la clase y podéis seguir todos los materiales que se van a trabajar en la misma si no os apetece coger nota ahora de los contenidos que se van a estudiar podéis trabajar luego pues bien queda vuestra elección si apuntarlo ahora o si luego mirad el documento que os he adjuntado y preferís utilizarlo queda vuestra elección mi consejo es que escuchéis bien la pronunciación que quede claro y que no tengáis ningún tipo de problema porque como el documento lo tendréis para siempre podéis trabajar con él como queráis así pues vamos a empezar con el estudio de los meses en francés para las personas que ya lo sepan servirá como una especie de recordatorio para recordar cuáles son los meses en francés y tener en cuenta su pronunciación en francés il ya 12 mois en francés hay 12 meses le premier mois s'appelle janvier el primer mes se llama enero janvier janvier es importante pronunciar bien la cuba pronunciando el sonido janvier janvier el segundo mes se llama febrero el segundo mes se llama febrero el tercer mes se llama marzo le quatrien mois incenseashi s'appelle april y es importante también tener en cuenta la pronunciación de ese V pronunciando el sonido V. No se puede decir Abril. Habría que pronunciar Avril y es importante marcar el sonido V. Para marcar el sonido V podemos colocar nuestras paletas en el labio inferior y pronunciar Avril. En el mes de mayo, como veis, donde dice May. Cuidado porque el diptongo AI en francés se pronuncia E. Por lo tanto, es imprescindible pronunciar Me. Le mois de Mé. Le mois de Mé es el mes de mayo. No se pronuncia jamás May. Se pronuncia Mé, mayo. Le cinquième mois s'appelle Jouan. El quinto mes se llama Junio. Jouan, Junio. Jouan, c'est le mois, Junio. Le cinquième mois s'appelle Jouilette. Le cinquième mois s'appelle Jouilette. El sexto mes se llama Julio. Julio. Le cinquième mois s'appelle Jouilette. El sexto mes se llama Julio. Le septième mois s'appelle Aude. Mirad que interesante como el mes agosto los franceses pronuncian Aude. Pronuncian el dictongo. O, U. Como su dictongo es su realización. O, U, U. Pero los franceses no pronuncian la A. Es uno de los pocos casos, uno de los pocos, pocas palabras en francés, donde no se pronuncia la vocal principal. El mes de agosto nunca será pronunciado Aude. En ese caso, eliminan siempre la A. Por lo tanto, tened mucho cuidado con la pronunciación de agosto, Aude. Le huitième mois s'appelle Septembre. El octavo mes se llama Septiembre. Le nevième mois s'appelle Octobre. Octubre. Le nevième mois s'appelle Octobre. Octubre. Perdón, lo he confundido. No sería le nevième. Sería le dixième, el décimo. Le dixième mois s'appelle Octobre. Octubre. Le mois número once s'appelle Novembre. El mes número once se llama Noviembre. Y como veis, es también fundamental pronunciar Noviembre. Es importante la pronunciación V, que como digo, hace falta colocar las paletas en el labio inferior. Noviembre. Noviembre. Y finalmente, el último mes, en francés, s'appelle Désembre. Es el mes Diciembre. Por lo tanto, hemos visto en la parte de vocabulario todos los meses. Janvier, février, mar, avril, mes, juin, julie, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Muy bien. Vamos a estudiar entonces en francés Les sesóns. Les sesóns. Les sesóns. Se son las estaciones. Il y a quatre sesóns en francés. Il y a quatre sesóns en francés. Hay cuatro estaciones en francés. Hiver, printemps, été, octobre, hiver, printemps, été, octobre, invierno, primavera, verano, otoño. Es importante saber que en francés, l'hiver, c'est masculin, el invierno, es masculino. Le printemps, c'est masculino, la primavera, es masculino. L'été, c'est masculino, el verano, es masculino. Y, finalmente, l'octobre, c'est masculino, el otoño, es masculino. En la lengua castellana, le mot, la palabra, printemps, primavera, es femenina. En francés, masculino, en francés, masculino. On va étudier des exemples. Des exemples de mois et de sesón. Ejemplos de estaciones y meses. Par exemple, l'été commence en juan. L'été commence en juan. L'hiver commence en décembre. L'hiver commence en décembre. Le printemps commence en mar. Le printemps commence en mar. Traducion des phrases. L'été commence en juan. El verano comienza en junio. L'hiver commence en décembre. El invierno comienza en diciembre. Y, finalmente, le printemps commence en mar. La primavera comienza en mar. Hay un asterisco en la palabra printemps porque el género, como hemos dicho, cambia de una lengua a la otra. En francés, le printemps c'est masculin. Mais, en español, la primavera c'est féminin. Hemos puesto el asterisco para que no haya dudas, para que todo el mundo recuerde que en francés, toutes les saisons se son masculines. Todas las estaciones en francés son masculinas, pero en español, primavera es femenino. Pues bien, hemos acabado el estudio de las estaciones y de los meses. Si hubiera alguna pregunta, tenéis que escribirme. Me podéis escribir por el chat, me podéis escribir lo que queráis. Y todo, todas las preguntas que me hagáis, yo las responderé. Vamos a pasar entonces a estudiar la date en francés. La date en francés es la fecha en francés. La date en francés, la fecha en francés. Para estudiar la fecha en francés, hay que conocer cuáles son los días, los meses, y ya está, y poco más. Vamos a estudiar, por lo tanto, los días. Para indicar la fecha, hay que seguir el esquema. Se me pregunta que si todos los meses son masculinos. Si, todos los meses son masculinos. Le janvier, le febrero, le mar, le mois, se son masculinos. Los meses en francés son masculinos. Perfecto. Los días en francés también son masculinos. Jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Tous les jours, se son masculinos. Pour indiquer la date en francés, il faut suivre le chemin. Aujourd'hui, c'est, hoy es, aujourd'hui c'est, hoy es. Y primero viene el día, jour. Hay que indicar el día. Lo siguiente es le chiffre, la cifra. La cifra, la que tenemos hoy, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro. Pero siempre sabiendo que es muy interesante saber que los franceses, cuando es el día uno de cada mes, los franceses dicen le premier. Por ejemplo, le premier janvier es el día uno de enero. O le premier febriere es el día uno de febrero. Le premier mar es el día uno de marzo. Es la palabra premier. Si tuviera dudas, os lo escribo en el chat. Es la palabra premier. Le premier janvier es el uno de enero. Le premier febrero es el dos de febrero. Por lo tanto, recordando el esquema, siempre empiezan diciendo Hoy es el día uno de enero. Y ya hubiésemos indicado la fecha en francés. Para que quede claro, vamos a trabajar con un corpus de ejemplos que os servirán para resolver vuestras dudas y para afianzar los conocimientos. Por ejemplo, en francés, podemos decir Aujourd'hui, c'est lundi, le 4 octubre 1921. Hoy es lunes 4 de octubre 1921. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2019. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 23 janvier 2050. Hoy es domingo, 23 de enero de 2050. Aujourd'hui, c'est mardi, le premier mars 1999. Hoy es martes 1 de marzo de 1999. Y mirad como cuando, como os decía, es el primer día del mes, los franceses dicen Le 1er marzo 1 de marzo. Le 1er marzo 1 de marzo. Continuamos. Aujourd'hui, c'est jeudi, 31 mai 2005. Hoy es jueves 31 de mayo de 2005. Et, finalement, le dernier exemple. Aujourd'hui, c'est dimanche 20 août 2150. Hoy es domingo, 20 de agosto de 2150. Aujourd'hui, c'est dimanche 20 août 2150. Hoy es domingo, 28 de agosto de 2150. Pues bien, llegados hasta aquí, hemos visto cómo expresar, exprimer la date en francés. Expresar la fecha en francés. Vamos a pasar, entonces, con la siguiente parte que tenemos preparada para hoy, que sería L'heure. L'heure, en francés, es la hora. L'heure, la hora. Si tenéis alguna pregunta, como siempre os digo, podéis preguntarme todo lo que queráis a través del chat y yo estaré encantado de resolver todas las dudas que me planteéis. Espero que hayáis entendido les mois, los meses, les saisons, las estaciones, les jours de la semaine, los días de la semana y la date, la fecha. Vamos a comenzar a explicar la hora. L'heure, en francés, es la hora. L'heure, en francés, es la hora. Si on parle de l'heure, si hablamos de la hora, en francés, pour demander l'heure, para preguntar la hora. En francés, on dit, qu'est-ce que l'heure est-il ? En francés, para preguntar la hora, se dice, ¿qué hora es ? Por lo tanto, esa pregunta es muy importante que la sepáis y que la retengáis. Si quiero preguntarle a alguien, ¿qué hora es ? Le tengo que decir, ¿qué hora es ? Y la respuesta que la persona me dará será siempre, y lee, que se traduce al español como son. Por lo tanto, a modo resumen, para preguntar la hora, la pregunta que hago en francés será, ¿qué l'heure est-il ? ¿Qué l'heure est-il ? ¿Qué hora es ? ¿Qué l'heure est-il ? Y esa persona me responderá con la hora que es. En francés, para responder con la hora, siempre se utiliza el esquema, y lee. Para trabajar el esquema que los franceses utilizan para explicar la hora, podemos mirar el cuadro azul. La respuesta que nos dará siempre un francés para hablar de la hora será, y lee, que se traduce como son, más el número de hora, que sea, y lee, y lee es el número de hora, número de hora, y la palabra ER. Es imprescindible añadir la palabra ER, para que la expresión de la fecha esté bien. Hay que añadir la palabra ER, y luego añadiremos los minutos. Por ejemplo, si son las doce y uno, los franceses llaman, y lee, duce ER, en, son las doce y uno, y lee, duce ER, en, las doce y uno. Si son, por ejemplo, las doce y veintiuno, los franceses dirán, y lee, duce ER, veintiuno, son las doce y veintiuno. Por ejemplo, las cuatro, las dieciséis horas de la tarde, y les quatre ER du soir, son las cuatro horas de la tarde, es imprescindible y fundamental en francés añadir la palabra ER. Si no añadimos la palabra ER, estará mal, por lo que tenemos que añadirlo siempre. Las cinco y media, en francés, y les cinq heures trente du soir, y les cinq heures trente du soir, son las cinco horas y treinta de la tarde. Veis también, como añadimos la palabra ER, si no añadimos la palabra ER, estará mal. Y, finalmente, finalmente, otra forma de expresar también las cinco y media, sería, y les cinq heures trente du soir, son las cuatro horas y media de la tarde. Quiero que miréis el cuadrado amarillo, donde he hecho una especie de resumen de las consideraciones más importantes a la hora de indiquer la date en francés. Indicar, perdón, indiquer, leer, indicar la hora, en francés. Cuando son y quince minutos, los franceses dicen écart. Écart significa y cuarto. Écart significa y cuarto. Cuando son y media, los franceses dicen écart. Écart significa y media, y cuando son menos cuarto, los franceses dicen moins le quart. Moins le quart significa menos cuarto. Pero tenéis que tener cuidado con una consideración que es muy importante. Los franceses nunca ponen la palabra ET si lo que viene detrás es un número. ¿Eso qué quiere decir? Mirad el ejemplo donde dice doce y cuarto, y debajo también dice doce y cuarto. La primera hora está expresada de la siguiente forma. Ilé midi écart. Son las doce, es mediodía. Y cuarto, midi, significa mediodía. Y cuarto, son las doce y cuarto. Hemos utilizado écart porque lo que viene, lo que aparece, no es un número. Cart no es un número, significa cuarto. Pero en el segundo caso, si hemos utilizado un número, hemos utilizado doce y quince. En francés es imposible poner ilé midi écart. Es por eso que ese E aparece tachado. No se puede poner la palabra E, la palabra ET, si lo que viene detrás es un número. Pues bien, para asegurarnos de que hemos entendido todo, vamos a poner muchos ejemplos para que veáis cómo Exprimer l'heure en francés, explicar la hora en francés. Para expresar la hora, siempre indicamos la expresión ilé, la cifra, la palabra ER, y después los minutes, minutos. Pues bien, vamos a poner varios ejemplos donde hemos explicado la hora en francés para que podáis seguirlo y podáis entenderlo. Por ejemplo, si en francés, je dis, il est quatre heures vingt, atención a la pronunciación siempre, il est quatre heures vingt, son las cuatro y veinte, il est quatre heures vingt, son las cuatro y veinte. Y prestad atención a la pronunciación de la palabra vingt, que como decimos, para pronunciar la V hay que apoyar las paletas en el labio inferior. Vingt, il est quatre heures vingt, son las cuatro y veinte. Exemple número dos. Il est onze heures vingt, son las once horas cuarenta y cinco. Il est onze heures vingt, son las once horas cuarenta y cinco. Exemple número tres. Il est onze heures vingt, son las once horas cuarenta y cinco. Il est onze heures vingt, son las once horas cuarenta y cinco. Exemple número cuatro. Il est trois heures vingt, 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 il est trois heures vingt. Passo, ¿cómo? Lo que sigue es la palabra demie, y media, y por eso que hemos añadido la E y la T. El es de mi, y media, il est trois heures vingt, il est trois heures vingt, il est trois heures vingt, son las tres horas y media. Exemple número cinco. Il est six heures vingt-huit, son las seis horas cinquenta y ocho. Exemple número seis. Il est catorce heures trente, son las catorce horas treinta, il est catorce heures trente. Il est catorce heures trente, son las catorce horas y media, las cuatro y media, il est catorce heures trente. Exemple número siete. Si on fait la traduction en español, on dit son las once horas menos cuarto. Son las once horas menos cuarto, il est onze heures vingt-huit, il est onze heures vingt-huit, il est trois heures vingt-huit, il est trois heures vingt-huit. Son las tres horas y quince, son las tres horas quince. Exemple número nef. Il est nefères vingt-huit, il est nefères vingt-huit. Son las nueve horas y cinco, il est nefères vingt-huit, son las nueve horas y cinquent. Y finalmente, el último ejemplo, el ejemplo número de X, es la 1 menos 10, es la 1 menos 10. Pues bien, llegados a este punto, hemos acabado lo que sería la parte de vocabulario, donde, como os dije, íbamos a trabajar los días, los meses, entonces, la fecha en francés indique l'adapte en francés, y finalmente, exprimer, leer en francés, explicar la hora en francés. Hablar, parler, de leer en francés. Hablar de la hora en francés. Vamos a pasar entonces a la parte de ramer. Ramer, ramer, en francés, c'est gramática. Si on dit ramer, si decimos ramer, decimos gramática. On va étudier la ramer. Por la ramer, on va étudier les partitifs, les partitifs, los partitifs, les définis et les indéfinis, los definidos y los indefinidos, y la negación de definis et les indéfinis, la negación de los definidos y de los indefinidos. Además, vamos a añadir un tema nuevo, es un tema factor sorpresa, c'est une surprise, una sorpresa, donde vamos a trabajar. Vamos a hacer una introducción a la interrogación, la interrogación. Pero eso lo veremos más tarde. On va a comenzar par les définis et les indéfinis, los definidos y los indefinidos. L'utilización de définis et des indéfinis, el uso, la utilización de los definidos y de los indefinidos. En caso de que haya dudas, ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis antes de seguir. Puedo resolver toutes les doutes, todas las dudas. On va a comenzar par les définis. Vamos a comenzar por los definidos. En español, los definis son el, la, los, las. En francés, los definis son el, la, les, les. Hemos hecho en una tabla la traducción, la interpretación de esa traducción a la langue francese. En español, digo el, por ejemplo, el perro, el niño. En el caso de el niño, en francés, je dis le, es importante pronunciar el, le garçon, el chico. Es evidente que no hay que hacerlo tan exagerado, pero yo estoy marcando mucho la pronunciación para que la tengas en cuenta. Le garçon, el chico. En el caso de que fuera la chica, en francés, on dit la fille, que coincide con el español. La chica, la fille, la chica, la fille, coincide. Y para los plurares, en español, para el plural los, en francés, pronuncio le. Por ejemplo, los chicos, les garçons. Las chicas, les filles. Por lo tanto, es importante que marquéis la diferencia en la pronunciación del masculino le, singular, le, le y el plural, le. Il y a une différence entre le, singular, le, le, singular, le, le, singular, le, pluriel, le, y el plural, le. Lo mismo pronunciar le, porque le, e, 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 le, le sería pronunciar el singular, y pronunciar le sería pronunciar el plural. La diferencia es muy importante. Si en francés, si en francés digo le cahier, digo el cuaderno. Le cahier, le cahier, el cuaderno. Pero si en francés digo les cahiers, estoy diciendo los cuadernos. Por lo tanto, la única diferencia que hay sería en el definido. Le, si pronuncio le, estoy hablando en singular. Y si pronuncio le, estoy pronunciando, estoy haciendo referencia al plural. Este aspecto es muy interesante de la lengua francesa. Prestar atención a la pronunciación para hacer la distinción entre le singulier et le plural. Vamos a seguir con este estudio y vamos a trabajar cuáles son los indefinidos. En español, les indéfinis, ce son un, una, unos, unas. On va faire l'équivalence entre l'español et le français. Un, un niño, se traduce al francés como un garçon. Se pronuncia un, un garçon. Y una niña se traduce al francés como une, une fille. Une fille, una chica. Un para el masculino, une para el femenino. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande entre la pronunciación de en, un, y la pronunciación de une, una. Prestar atención a la diferencia entre en, un, y une, una. Para la parte de los plurales, los franceses pronuncian, tanto para unos como para unas, la palabra de. De, se escribe de, e, s, pero se pronuncia de, que significa unos, pero también unas. Por lo tanto, si en francés digo de garçon, estoy diciendo unos chicos. Y si digo de filles, estoy diciendo unas chicas. De garçon, unos chicos. Y si digo de filles, estoy diciendo unas chicas. Después de mi experiencia, mi corta experiencia como profesor de francés, Los alumnos tienden a escribir en los definidos, las, no existe, está tachado. Recordad que el definido plural es siempre l, e, s, que se pronuncia les. Y cuidado también, tened mucho cuidado con los indefinidos, porque también he visto muchas veces escrito uns, y la palabra unes, que no existe. En francés, ça n'existe pas. On dit toujours, se dice siempre, de, que se escribe de, e, s. Así que, mucho cuidado con esos errores. Estos son des erreurs très, très fréquents. Son errores muy frecuentes. Oui, on va a étudier des exemples. Vamos a ver algunos ejemplos en los que veamos l'utilización de parties, de définis et de sans définis. Vamos a ver los definidos y los indefinidos. Par exemple, je, un cahier. Yo tengo un cuaderno. Je, un cahier. Pronunciamos, un, un cahier. Je, un cahier. Yo tengo un cuaderno. Tu as une gomme. Tú tienes una goma. Tu as une gomme. Tú tienes una goma. Y la, de cahier. Él tiene unos cuadernos. Y la, de, se pronuncia de, cahier. Él tiene unos cuadernos. Él a, de, gomme. Él ya tiene unas gomas. Él a, de, gomme. Él ya tiene unas gomas. Le garçon s'appelle zon. Le, le, es importante pronuncier le. Le garçon, es muy importante pronunciar bien le. Le garçon s'appelle zon. El chico se llama zon. Si en lugar de pronunciar le, pronuncio le, y digo, le garçon s'appelle zon, estaría diciendo, los chicos se llaman zon. Y la frase no dice los chicos, dice el chico. Por lo tanto, prestar atención a pronunciar bien le. Le garçon, le garçon s'appelle zon. Et finalmente, la fille, la fille, la fille, est blonde. La fille, est blonde. La chica, est rubia. Si en français, je dis, la fille, est blonde. La chica, est rubia. La fille, est blonde. La chica, est rubia. Pues bien, hemos estudiado hasta aquí el uso de los definidos y de los indefinidos, les définis. Les sans définis en français. Si hay dudas, podéis escribirme por el chat o incluso, si vais entendiendo todo, también podéis ponerme todo entendido. Va todo bien. Todo correcto. Estoy entendiendo todo. Para que yo sepa si vais entendiendo y si todo va bien. O en los comentarios, como queráis. Pero para que yo sepa que todo va bien. Vamos a pasar entonces a estudiar la negación de defini e desandefinis. Vamos a ver la negación de los definidos y de los indefinidos. Ya sabéis que en francés, para formar la negación, las partículas ne y la partícula pa. Partícula ne, n, e, y la partícula pa se escribe p, a, s. Vale. Estoy entendiendo todo. Muchísimas gracias a las personas que van entendiendo y que me lo confirman. Muy bien. En caso de que tengáis alguna duda, solo tenéis que preguntarme y yo os respondo y os aclaro todas las dudas que tengáis. Pues bien. Vamos a estudiar entonces la negación de los definidos y de los indefinidos. Les définis. Él es a définis. Vamos a comenzar por los definidos. Vamos a ver cómo afecta la negación. A la hora de utilizar la negación ne pas, vamos a ver cómo afecta tanto a los définis como a los indefinis. A los definidos y a los indefinidos. Con respecto a los définis, recordad que les définis en francés se son le, la, les, el, la, los, las. En francés, aún no vamos a estudiar ningún neutro. A la hora de hablar de définis, los définis son siempre le, la, les. Y no hablamos jamás de neutros. Nada de neutro, ¿vale? Les définis, toujours, siempre, le, la, les. Él, la, los, las. Por ejemplo, dans la phrase j'aime le chocolat, yo amo el chocolate, su forma negativa sería Je n'aime pas le chocolat, yo no amo el chocolate. Esa frase también se puede traducir como no me gusta el chocolate. Je n'aime pas le chocolat, no me gusta el chocolate. Dans la frase número 2, j'adore la plaza, yo adoro la playa, j'adore la plaza, yo adoro la plaza. La frase negativa, la frase negativa, se construye en francés, je n'adore pas la plaza. Je n'adore pas la plaza en francés. Je n'adore la plaza, yo no adoro la plaza, no me gusta la plaza. Et finalement, je déteste les fruits, yo detesto las frutas. La frase negativa, se... Je ne déteste pas les fruits. Je ne déteste pas les fruits. Yo no detesto las frutas. Pues bien, conclusion. Les articles définis ne changent pas à la forme negativa. Conclusión. Les articles définis ne changent pas à la forme negativa. Los artículos definidos no cambian en la forma negativa. Pero, ¿qué pasa si en lugar de hablar de définis, hablamos de indefinis, de los indefinidos? Tenemos que recordar, entonces, cuáles son, en francés, les indéfinis, los indefinidos. Si on parle de définis, les indéfinis, recordad que son... En, une, des. En, une, des. Par exemple. Je, un chat. Yo tengo un gato. Je, un chat. Yo tengo un gato. La frase negativa, se... Je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de chat. Yo no tengo perra. O, por ejemplo, en la última oración, Tu a des filles. La forma negativa de... Je n'ai pas de filles. Es... Je n'ai pas de filles. Tú no tienes hijas. Mirad como... Je n'ai pas de filles. Su forma negativa es... Je n'ai pas de filles. Por lo tanto, hemos visto como tanto... Je n'ai pas de filles. Je n'ai pas de filles. Les articles... Les articles... S'en définis... Changeux... A la forme... Negative. On change... Par... Deux. Los artículos indefinidos cambian en la forma negativa. Y vamos a cambiar a la preposición de. Deux. Cuando yo vea... En... Cambio a... Deux. Cuando aparezca... Une... Cambio a... Deux. Y cuando vea... Deux. También cambio a... Deux. Pero... Atención. Il y a une excepción. Le verbe... Etre. Atención. Hay una excepción. Esa excepción es el verbo... Etre. Par exemple... Je suis... Si une fille... Très belle... Yo soy... Una chica... Muy bella... Si formo la frase negativa de... Je suis... Si une fille... Très belle... La forma negativa será... Je ne suis pas... Si une fille... Très belle... Yo no soy... Una chica... Muy bella... Mirad como en este caso el artículo indefinido... Une... Mantiene su forma... Original... Une... Y en este caso no hemos cambiado por... Deux. Porque la norma en francés dice... Que los indefinidos cambian siempre... A... Deux. A excepción de que el verbo de la frase... Sea el verbo... Etre. Si es el verbo... Etre... El que aparece en la frase... En ese caso no cambiamos nunca... El indefinido... A la preposición... Deux. Con el verbo... Etre... El indefinido permanece... Siempre en su forma original... Y no lo cambiamos nunca... A deux. Es por eso el ejemplo que hemos visto... Donde dice... Je suis... Fille très belle... Je ne suis pas... C'est une fille très belle... Donde el indefinido... Une... Mantiene su forma... Une... Y no ha cambiado... Ha mantenido la forma que tenía... Une... Permanece como... Une... Pues bien... Esta parte puede que sea un poco más difícil de comprender... Espero que hayáis entendido bien... Y que no tengáis ningún problema... A la hora de hacer la negativa... No son sólo los indefinidos los que cambian a... Deux. También hay un grupo de determinantes... Que cambian... A... Deux. Estos determinantes... En français... S'appellent... Les partitifs... Los partitivos... Los partitivos... En francés... También van a cambiar... A... Deux. A la preposición... Deux. Por lo tanto... La pregunta que me hago... Puede ser... ¿Qué es verdad? ¿Qué es un partitivo? Vamos a empezar entonces... A trabajar... Con... Les partitifs... Los partitivos... El tema de los partitivos... Puede llegar a ser un poco... Complicado... O quizás un poco confuso... Porque... En español... En la lengua castellana... En la lengua de Cervantes... Los partitivos... No existen... El concepto de partitivo... No existe... En español... La lengua castellana... No trabaja con partitivos... Pero el francés... Si los utiliza... Tenéis que saber... A la hora de hablar de partitivos... Que los partitivos... Se colocan siempre... Se colocan siempre... Siempre... Delante... De un sustantivo... Pero en español... No tienen... Ningún significado... En español... No tienen ningún significado... Porque en la lengua española... No existen... Pero en francés... Hay una norma... Que dice que delante... De cada sustantivo... Tiene que haber... Un determinante... Entonces... Cuando... Por ejemplo... Yo digo en español... Yo... Como queso... Pues... Si digo... Yo como queso... En español... Delante de la palabra... Queso... No hay ningún determinante... Pero en francés... Es obligatorio... Emplear un determinante... Delante del sustantivo... Es por eso... Que los franceses... Utilizan delante del sustantivo... Un partitivo... Un partitivo... Que será siempre... O masculino... O femenino... Y que también será... O singular... O plural... Pues bien... Vamos a empezar a trabajar... Cuáles son los... Les partitifs... Los partitivos... En francés... Para poder colocar... Y utilizar bien... Les partitifs... En francés... Los partitivos... En francés... Les partitifs... Masculins... El partitivo masculino... Es... De... De... Se utiliza... Para los sustantivos... Que son... Masculinos... Masculins... Vamos a poner ahora... Ejemplos... Para que los veáis... Pero si la palabra... Que viene después del masculino... Empieza por vocal... Esa palabra masculina... Empieza por vocal... O H... Utilizo el partitivo... De... L... De... L... Para el sustantivo... Que es femenino... Les francés... Utilicen... Le partitivo... De... Utilizan... El partitivo... De... Y si la palabra... Que le sigue... Es una palabra... Esa palabra... Es femenina... El sustantivo... Es femenino... Y empieza por vocal... O H... Los franceses... Utilizan... El partitivo... De... De... El apóstrofe... Y los franceses... Para los plurales... Utilizan también... El partitivo... De... Tanto para el masculino... Como para el femenino... A la hora de hablar de plurales... Los franceses... Solo... Utilizan el partitivo... Se pronuncia... De... Se escribe... De... E... S... Pues bien... Para que entendáis... Os voy a proyectar varios ejemplos... Porque... Con la ejemplificación... Es siempre... Como mejor se entiende... Un tema de... Grammar... Gramática... Para... En francés... Si yo digo... Je mange... Fromage... Que se puede traducir como... Yo como queso... Estoy cometiendo un error... Porque la... La frase... Je mange... Fromage... No existe... En francés... Es necesario... Emplear... El uso... De un... Partitivo... Sin el partitivo... La frase... Sería incorrecta... Porque la norma dice... En francés... Que delante... De cada sustantivo... Tiene que haber un determinante... Por lo tanto... El determinante... Que se utiliza... En estos casos... Es el determinante... Partitivo... La oración correcta... Sería... Je mange... Du... Fromage... Je mange... Du... Fromage... Yo... Como queso... O por ejemplo... En la oración... Tu mange... Pizza... Tu comes... Pizza... Esa oración... Esa oración... También es incorrecta... Porque... Como cuento... La norma en francés... Dice... Que delante... De un sustantivo... Tiene que haber... Un partitivo... En este caso... La oración... Es incorrecta... Habría que decir... Tu manges... De la pizza... Tu comes... Pizza... No olvidad... Que en francés... Il faut... Utiliser... Le partitif... En francés... Hay que utilizar... El partitivo... Il faut... Utiliser... Le partitif... Par exemple... Vamos a ver más ejemplos... Le partitif... Par exemple... Si je dis en francés... La frase... Tu haces ejercicios... Tu haces ejercicios... Y veis como... Delante de la palabra... Exercice... Hemos colocado... El partitivo... De... Porque exercice... Es una palabra... En pluriel... Tu haces ejercicios... Tu haces ejercicios... Par exemple... Il fait... Du esport... Il fait... Du esport... Él hace... Deporte... Il fait... Du esport... Esport... C'est un mot... Masculin... Esport... Es una palabra... Masculina... Por lo tanto... On a utilisé... Se ha utilizado... Le partitif... Masculin... El partitivo... Masculino... Du... Él hace... Deporte... Frase... Número 3... Tu manges... De la salada... Tu manges... De la salada... Tu comes... En salada... Salada... C'est un mot... Féminin... En salada... Es femenino... Por lo tanto... Hemos utilizado... Le partitif... Féminin... El partitivo... Féminino... Tu manges... De la salada... Tu comes... En salada... Frase... Número 4... Nous mangons... Du poulet... Nosotros... Comemos... Poulet... C'est un mot... Masculin... Es una palabra... Masculina... Por lo tanto... Hemos utilizado... Le partitif... Masculin... De... Nous mangons... Du poulet... Nosotros... Comemos... Poulo... Et... Finalement... La phrase... Número 5... Vous... Vous pouvez... Du vin... C'est une phrase... Difícil... A pronuncier... Esta frase... Más difícil... De pronunciar... Tener cuidado... Porque... Hay que pronunciar... Las... V... Correctamente... Vous... Vous... Vez... Du vin... Vosotros... Bebéis... Vino... Como la palabra... Vin... Vino... Puesta en plural... Si la palabra... Es masculina... Utilizo... Le partitif... Du... Si la palabra... Es femenina... Utilizo... El partitivo... Du la... Y si la palabra... Es plural... Utilizo... El partitivo... De... Pues bien... Como os decía... La negación... De los indefinidos... Y de los... Es distinta... Y también os hablaba... De la negación... De los partitivos... La negación... De partitif... Il faut... Etudier... Les partitifs... A la forme... Negative... Los partitivos... En la forma... Negativa... Tous les partitifs... Todos los partitivos... Vont changer... A la forme... Negative... Todos los partitivos... Van a cambiar... En la forma... Negativa... Les partitifs... A... De... Todos los partitivos... Cambian... A... De... ¿Eso qué quiere decir? El partitivo... De... Cambia en la forma... Negativa... A... De... El partitivo... De la... Cambia en la forma... Negativa... A... De... Y el partitivo plural... De... En la forma... Negativa... También... Cambia... A... De... Todos... Al igual que los indefinidos... Van a cambiar... En la forma... Negativa... A... De... Para que podáis entenderlo... Y no haya ningún tipo de problema... Ni confusión... Vamos a pasar los ejemplos anteriores... A la forma... Negativa... Los ejemplos que hemos estudiado... Eran los siguientes... Tu haces ejercicios... Lo vamos a cambiar en la forma... Negativa... A... Tu ne fais pas... Desercices... Tu no haces... Ejercicios... Tu ne fais pas... Desercices... Tu no haces... Ejercicios... La frase... Número 2... Il fait du sport... Él hace deporte... En la forma... Negativa... Quedaría de la siguiente forma... Il ne fait pas... De sport... El no hace... Deporte... Il ne fait pas... De sport... Él no hace... Deporte... Y mirad... Como el partitivo... De... Ha cambiado... En su forma... Negativa... A... De... La frase... Número 3... Di... Tu manges... De la salade... Tu comes... En salada... En la forma... Negativa... Cambiamos el partitivo... Femenino... De la... A... De... De forma que... La frase correcta... Seria... Tu ne manges... Pas... De salade... Tu ne manges... Pas... De salade... Tu no comes... En salada... Frase... Numéro 4... La frase a la forma négativa, c'est Y mirad como también ha cambiado el partitivo en la forma négativa a 2. Y finalmente, la frase número 5, vous bouvez devant a la forma négativa, vous ne bouvez pas devant, vosotros no bebéis vino, ha cambiado en su forma négativa a 2. Por lo tanto, la conclusión es que todos los partitivos cambian a 2 en su forma négativa. Pues bien, hasta aquí el tema de los partitivos. Hemos estudiado los partitivos en francés y ya sabemos cómo formarlos. Antes de empezar con la parte práctica de la comprensión del francés y pronunciación, quisiera saber si tenéis alguna duda. Y vamos a hacer también antes una pequeña introducción a un tema de la interrogación. La question en francés, la pregunta en francés, la interrogación. Vamos a revisar los tres tipos de preguntas en francés. Vamos a hacer una revisión por la forma de preguntar en francés. Y después haremos una actividad oral donde escucharéis la pronunciación del francés. Por lo tanto, si no tenéis ninguna pregunta, os voy a enseñar yo a hacer las preguntas porque vamos a estudiar la interrogación en francés. C'est la question, la interrogación en francés, ¿vale? La question. En francés, en francés, il y a trois façons de faire une question. En francés, hay tres formas de hacer una pregunta. Una misma pregunta en francés se puede realizar de tres formas diferentes. Y podemos elegir la forma de la que queremos hacer la pregunta en función de la persona a la que nos dirijamos. Hay dos formas de hacer la pregunta que son muy sencillitas y una que es un poco más complicada, pero que no es complicada. Es también muy fácil, pero puede que sea un poco más complicada de hacer, pero es muy sencillita. Vamos a empezar, entonces, por dos formas de realizar la interrogación, que son dos formas muy sencillas. Y haremos una distinción entre la pregunta informelle, informal, y la pregunta formelle, y la pregunta formal. Una pregunta que será informal y una pregunta que será formal. Es importante saber que la pregunta informal será dirigida a un público con el que tenemos cierto grado de confianza. Puede ser, por ejemplo, un miembro de nuestra familia, o un amigo, o un novio, o una novia. Pero la pregunta informal siempre se realizará a una persona con la que tengamos confianza. Si no tenemos un grado de confianza, no podremos hacer esta pregunta a esa persona. En ese caso, habrá que utilizar la pregunta formal. Vamos a explicar primero cuál es la pregunta informelle, informal, y luego la formelle, y luego la formal. Con respecto a la interrogación informal, podemos decir que la interrogación informal consiste en añadir un signo de interrogación cerrado al final de la frase. Y ya tendría la interrogación hecha. Es tan tan sencillo como añadir un signo de interrogación al final de la frase. Solo se añade un signo al final, aunque en español se añadan dos. En francés, la pregunta solo añade el signo de interrogación al final de la frase, nunca al principio. Y evidentemente, la pronunciación de la frase cambia. Mirad la última frase que aparece en pantalla, donde dice, la pronunciación de la frase cambia. Evidentemente, si añado un signo de interrogación al final de esa frase, la pronunciación de la frase, pues claro que cambiaría, ¿no? En lugar de leer la pronunciación de la frase cambia, leería, ¿la pronunciación de la frase cambia? Por lo tanto, la pronunciación cambia, evidentemente. La primera forma de hacer la pregunta en francés consiste en añadir un signo de interrogación al final de la frase. Esta forma de realizar la pregunta es muy sencilla. La segunda forma de realizar la interrogación es muy sencillita también, pero hay que entender una serie de datos, de informaciones, a la hora de hacerla. La segunda forma de realizar la pregunta en francés se hace utilizando la fórmula es que. Al utilizar la fórmula es que, hay que saber que es que es algo que no significa nada. Es que no tiene ninguna traducción en la lengua castellana. Pero tengo que utilizar es que cuando me dirija una persona con la que no tengo cierto nivel de confianza para que la persona que me está escuchando sepa que le tengo cierto grado de respeto. Pero realmente es que no significa nada. Pero se utiliza para que la persona que me está escuchando sepa que le guardo un respeto. Como estamos haciendo una pregunta, pues tengo que añadir el signo de interrogación. Al final de la frase, al añadir el signo de interrogación al final de la frase, he formado la pregunta. Por lo tanto, tenéis que saber que esa fórmula es que, escrita EST-CE-QUE, no significa nada en español, pero sirve para demostrar a la persona que me está escuchando que le guarda un nivel de respeto. Por lo tanto, esta segunda forma de hacer la pregunta va dirigida a personas con las que no tengo confianza. Podría ser, por ejemplo, pues, un profesor o un cajero en un supermercado o el director de un banco. Es una persona a la que no tengo confianza porque no la conozco. Por lo tanto, vamos a ver ejemplos de la forma formal e informal que hemos explicado para poder ayudaros a formar estos dos tipos de preguntas. Por ejemplo, en la oración La primera oración no aparece escrita en forma de pregunta. Dice Si quiero hacer la pregunta informal, simplemente tendría que añadir un signo de interrogación al final de la frase. Y de esta forma, la oración quedaría Pero si quiero hacer la pregunta más formal, una pregunta formal, coloco la fórmula ES QUE delante de la frase. Y así la frase quedaría como Significa lo mismo que la informal, pero cuando la persona que me está escuchando Escucha la fórmula ES QUE, sabe que la estoy hablando con un nivel de respeto. O por ejemplo Ella es rubia Si añado la fórmula, si añado la interrogación detrás, pues lo que digo es ¿Ella es rubia? ¿Él es blonde? ¿Ella es rubia? Esa sería la pregunta informal, que es como decimos La forma que utilizamos para preguntar a personas con las que tenemos cierto nivel de confianza. Pero si no conocemos a la persona y tenemos que hablarle con un grado de formalidad, pues la pregunta que haríamos sería Es que le blonde, ella es rubia Es que le blonde, ella es rubia Significa lo mismo, pero hemos puesto un nivel de formalidad a la hora de hacer la pregunta Ahora la frase es más formal, para personas con las que no tenemos ese grado de confianza Y finalmente, otro ejemplo puede ser, por ejemplo Nous sommes professeurs Nosotros somos profesores Si queremos hacer la pregunta informal, añadimos un signo de interrogación al final de la frase Nous sommes professeurs Nosotros somos profesores Y si queremos hacer la pregunta formal, pues añadimos la fórmula es que delante de la frase Es que nous sommes professeurs Nosotros somos profesores No tiene más Es simplemente hacer la distinción entre la pregunta formal y la pregunta informal Recordad, la pregunta formal será para gente, personas con la que La pregunta informal, para quien no tengo Para quien sí tengo confianza Informal, para amigos, familiares Y la formal, con es que Es para las personas A las que le tengo que demostrar confianza Y no olvidar que ese es que no significa nada Es solo para que la persona que me escucha Sepa que le guardo cierto nivel de respeto Perdón Bueno, pues vamos a seguir con la interrogación inversa Que sería el tercer tipo de hacer la pregunta Y esta es la forma más educada La forma más elevada de hacer la pregunta en francés Es la forma que demuestra más educación Y la forma con la que la persona que habla Transmite su mayor respeto Con esta interrogación inversa Es la forma más educada de hacer la pregunta en francés Y la forma más elevada La interrogación inversa Es muy fácil de formar en francés Pero hay varias consideraciones Que tenemos que tener en cuenta Si queremos formarla de manera correcta Así que vamos a empezar a estudiarla Es muy facilita Pero como os digo Tenemos que tener varias consideraciones en cuenta Para poder formar bien La interrogación inversa en francés La interrogación inversa Es una interrogación Que recibe este nombre Porque en su forma de hacerla Se invierten Se llama inversa Porque se invierten dos palabras Se invierte el sujeto Y se invierte el verbo ¿Eso qué quiere decir? Si yo en una frase digo Por ejemplo La frase en español Yo soy español Si cojo el sujeto yo Y el verbo soy Lo puedo invertir Y decir Soy yo español Soy yo español Esa sería la interrogación Inversa en francés Por lo tanto Consiste Su estructura Consiste en El verbo Seguido de un guión Y un pronombre ¿Por qué dice pronombre? Porque la interrogación inversa Utilizará siempre Un pronombre Un pronombre personal Yo Tú Él O ella Nosotros Vosotros Ellos O ellas Esto en francés Sería Je Tu Il El Nous Vous Il El Por lo tanto La estructura De la interrogación inversa Será siempre Verbo Guión Sujeto Vamos a ver algunos ejemplos Para que podáis entenderlo Como os digo Cuando dice Pronombre El pronombre Será siempre Un pronombre personal Je Tu Il Elle Nous Vous Il Elle Por ejemplo En la oración Je mange beaucoup Juan Come mucho El pronombre personal De esa oración Es Juan Y Juan Es Él Es Il Él ¿Verdad? O por ejemplo En la oración Matante E Anglese Falta una E Hay que añadir una E Inglesa Acabado en E El sujeto es Matante Y matante es Mi tía Por lo tanto El sujeto será Ella Él Y en la oración Luis y Luise Son español Luis y Luisa Son españoles El sujeto son Es Luis Y Luisa Y Luis y Luisa Son ellos El sujeto será Il Sabiendo cuál es El pronombre Para formar la frase La inversa Hago una inversión Del verbo Y el pronombre Primero va el verbo Seguido de un Pequeño Guión Y una vez que he añadido El guión Utilizo el Pronombre Sujeto Je Tu Il Elle Nu Vu Il Elle Y como un cuento Para que podáis entenderlo Y no tengáis dudas Vamos a ver una serie de ejemplos Donde quedará mucho más claro Por ejemplo Johnny Anglais John Es inglés Si quiero formar La frase inversa Coloco el verbo Et Coloco un guión Y busco el pronombre personal De John John Es él Por lo tanto El pronombre personal En francés Es Es Il Et Il Anglais Es Él Inglés En la siguiente oración Ma Mère Fais Mes Devoirs Mi madre Hace Mis deberes Y en la última oración Donde dice Donde dice Suis Je Francais Hemos vuelto a hacer la inversión Del sujeto Y el verbo Primero coloco el verbo Suis Coloco un guión Y coloco el pronombre personal Que en este caso Que en este caso Que en este caso será Je Soy Je Francais Soy Yo Francés Como vemos Es muy sencillito De hacer Simplemente la inversión Colocar el guión Y utilizar el pronombre Personal Pero Y como última consideración Os tengo que avisar De que tenéis que tener Mucho cuidado Porque hay un caso A la hora de hacer La interrogación Inversa En el que se realiza Una especie de excepción Cuando se cumplen Dos condiciones Y las condiciones son Que el verbo acaba En vocal Y el pronombre Empieza por vocal A la hora De hacer la inversión Y colocar el verbo Y el pronombre Aparece La confluencia vocálica Y eso quiere decir Que se encuentran Dos vocales Pero la norma En francés dice Que no se pueden encontrar Dos vocales Por lo tanto Para evitar Que se encuentren Dos vocales Tengo que añadir Una T Entre el sujeto Y el verbo Que separe Las dos vocales A la hora De hacer la pregunta Por ejemplo En el caso de Hélène Le sport Ella ama El deporte Pues bien Selecciono el verbo Em El sujeto es Ella Es él A la hora De hacer la inversión La frase Quedaría Em Elle Le sport Pero entonces La e del verbo Amar Y la e del pronombre Ella Se encontrarían Para que no se encuentren Coloco una t Que la separe Entre Entre le sport Ama ella El deporte O por ejemplo En el caso de Lui Se estudia Beaucoup Lui se estudia Mucho Si realizo La inversión La frase Quedaría Como Etudi Tile Beaucoup A la hora De hacer la inversión Etudi Es el verbo Guión El pronombre Personal Es Il Pero para separar Las dos vocales Añado una t Entre guiones Que separa La e del verbo Etudi Y la i del pronombre Personal Il Es muy sencillo Pero tened en cuenta Esta consideración A la hora De formar La cuestión Alambearse La pregunta Inversa Tenéis que tener en cuenta Esta consideración Para no tener Errores En vuestra Forma En vuestra producción De frase En francés Y en vuestro nivel De francés Por lo tanto Espero que hayáis entendido Toda la parte De gramática Que haya quedado claro Y bueno A modo de recapitulación Pues podemos decir Que Encontramos A la hora De la frase Afirmativa Cuando dice Il va a visiter Saint-Ville Il va a visiter Cinco ciudades Pues cuidado Con la forma Número uno Que es la más fácil Por ejemplo Il va a visiter Saint-Ville Él va a visitar Cinco ciudades Il va a visitar Saint-Ville Él va a visitar Cinco ciudades La forma Número dos Que sería añadiendo Es que Es qu'il va a visitar Saint-Ville Il va a visitar Cinco ciudades O la forma Número tres Que sería Con la inversión Verbo Guión Pronombre Personal Que es la forma Más educada Y formal Le hacen la pregunta Donde la frase Quedaría De la forma Va-t-il Visiter Saint-Ville Va-t-il Visiter Saint-Ville Va-t-il Visiter Saint-Ville Va-t-il A visitar Cinco Ciudades Pues bien Hasta aquí Quedaría Concluida La parte De la programación De hoy En la que Como teníamos preparado Hemos visto Pues dentro de los temas De vocabulario Lo que serían Los días De la semana Los meses Del año Las estaciones Hemos aprendido A expresar La fecha En francés Y hemos aprendido A indicar La hora De expresar Que hora es Y con respecto A la gramática Pues hemos visto En francés Que serían Como Cuál es el uso De los definidos Les defini Si les han defini Y también Los indefinidos Hemos visto Cómo afecta La negación A los definidos Y a los indefinidos Que sabemos Que a los definidos Conservan su forma Original Le La Le Nunca cambian En la forma Negativa Pero En Une De Si cambian En la forma Negativa Y cambian Siempre A De A excepción De que el verbo De la frase Sea el verbo Etre Y finalmente Hemos hecho Una introducción Hemos explicado Lo que sería La gramática A la hora de formar La cuestión En francés Vamos entonces A pasar A una parte final De la clase Sería la última parte Donde vamos a realizar Una actividad Donde hablaremos Le francés Se hablará francés La mayor parte del tiempo Trabajaremos Con un pequeño texto En francés Y trabajaremos Con Vamos a jugar Con su lectura Y con su pronunciación Para que podáis Escuchar el francés Y podáis seguir La lectura Conmigo Por lo tanto Os voy a contar La mecánica Vamos a proyectar El texto En francés Con el que vamos A trabajar En pantalla Os voy a dejar Solo dos minutos Para que podáis Leerlo Para que podáis Echarle un vistazo Y para que podáis Verlo por encima Que podáis Una lectura rápida En estos dos minutos Yo voy a preparar Las preguntas Solo tendréis Dos minutillos Para leerlo Por encima Y seré yo Quien lo lea Con vosotros Y después de la lectura Realizaremos Un par de actividades Sobre ese Ese texto Que os voy a presentar Así pues Os voy a dejar El texto En pantalla Dos minutitos Dos, tres minutitos Y después de dejar El texto Dos, tres minutitos Leeré el texto Con vosotros Veremos la pronunciación Y finalmente Responderemos A una serie De preguntas Para que veáis Cómo comprender Un texto En francés Y cómo responder A unas preguntas Sobre él Así pues Os proyecto el texto Y en dos minutos Solo en dos minutos Veremos cómo trabajar Con él Nos vemos En dos, tres minutitos En dos, tres minutos 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 Bueno, vamos entonces A comenzar con la lectura Del texto Veis que es un texto Que se titula La journée de Sylvie Es la jornada De Sylvie Antes de trabajar Con el idioma español O de trabajar Con la traducción Del texto En español Vamos a realizar Una lectura Del mismo Será una lectura Despaz Muy A un ritmo Muy despacito Con una pronunciación Clara Lenta Y muy Muy marcada Muy despacito ¿Vale? Para que podáis entender Bien El texto Podáis Escuchar el francés Y podáis Retenerlo Así pues Nuestro texto S'intitule La journée De Sylvie On commence La lecture Du texte Le matin Sylvie S'élève À six heures Où six heures Et demi C'est assez tôt Pour elle Elle prend Sa douce Et elle Sa bile Ensuite Elle prend Son petit Déjeuner Pendant Son petit Déjeuner Elle lit Un peu Et elle Écoute La radio Après Son petit Déjeuner Elle s'occupe De ses plantes Vertes Ensuite Elle se prépare Pour partir Au travail Elle se broche Les dents Elle se maquille Elle met Son manteau Et Elle part Au travail Elle part De chez elle À ses terres Écars Avant De commencer Son travail Elle prend Un café Avec Julien Son colère Elle travaille De Huit heures À Midi Après Son travail Elle va Se promener Dans Un parc Elle Se promène Pendant Une heure Et Puis Elle rentre Chaque Soir Elle fait Quelques Courses Au supermarché Du coin Elle parle Quelques Minutes Avec La voisine Et Elle rentre Pour préparer Le repas Sylvie Vie seule Elle n'a pas D'animaux Et Elle est Terressée Comme ça Le soir Elle mange En regardant Son programme Préféré À la télé Ensuite Elle fait La vaisselle Et Elle téléphone À Une Amie Puis Elle se démaquille Elle se déshabille Et Elle Prend Son Bain Elle en Prend Un Chaque Soir Elle y Reste Pendant Une R Après Après Le bain Elle Se Sèche Longuement Les cheveux Et Après Elle Se Cousse Elle Y Un Peu Avant De S'endormir Et Elle S'endort Vers Nuit On va répéter La lecture À Une Vitesse Normale On va Répéter La lecture À Une Vitesse Normale Le matin Sylvie S'élève À Six Huit À Six Huit Et Demi C'est Assez Tôt Pour Elle Elle Prend Sa Douce Et Elle S'avile Ensuite Elle Prend Son Petit Déjeuner Pendant Son Petit Déjeuner Elle Lie Un Peu Et Écoute La Radio Après Son Petit Déjeuner Elle S'occupe De Ses Plant De Vert Ensuite Elle Se Prépare Pour Partir Au Travail Elle Se Brosse Les Dents Elle Se Maquille Elle Mette Son Manteau Et Elle Part Au Travail Elle Part De Chez Selle À Sept Huit 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 De Commencer Son Travail Elle Prend Un Café Avec Julien Son Colère Le Travail De Huit 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 Après Son Travail Elle Va Se Promener Elle Se Promener Pendant Une Hure Et Puis Elle Rentre Chaque Soir Elle Fait Quelques Courses Au Supermarché Du Coin Elle Parle Quelques Minutes Avec La Voicine Et Elle Rentre Pour Préparer Le Repas Sylvie vit Seule Elle N'a Pas D'animaux Et Elle Est Heureuse Comme Ça Le Soir Elle Mange En Regardant Son Program Préféré A La Télé Ensuite Elle Fait La Vaisselle Et Il Téléphone Une Amie Puis Elle Se Démaquille Elle Se Déchaville Et Elle Prend Son Bain Elle En Prend Une Un Chaque Soir Il Y Reste Pendant Une Heure Après Le Bain Elle Se Se Longement Le Chevet Et Après Il Se Cousse Il Longe Avant De S'endormir Il S'endorm Vère Minuit Pues bien, vamos a hacer una pequeña traducción, una traducción rápida a la lengua española, a la lengua castellana, a la lengua de Cervantes, para poder comprender el significado general del texto y poder pasar a responder a una pregunta que os voy a hacer. Además, vamos a trabajar con unas partes interesantes de la gramática, donde veremos algunos verbos que nos interesan destacar, así como el uso de partitivos que hemos estudiado en la lección, de cómo cambian a la forma negativa y de algunos otros aspectos que me interesa repasar con vosotros. Por la mañana, Silvia, se levanta a las seis horas o seis horas y media. Mirad cómo, en cada parte de la hora, hemos añadido en francés la palabra horas, seis horas o seis horas y media. Es imprescindible añadir la palabra horas. Es demasiado temprano para ella. Ella toma su ducha y ella se viste. Mirad cómo el verbo avilé, que acaba en R en infinitivo, se avilé, para ella toma la terminación E. Ya sabéis que los verbos toman las terminaciones E, E, S, E, ONCE, ETH, ENT. Como Silvia es ella, utiliza la terminación E. Enseguida, ella toma su desayuno. Durante su desayuno, ella lee un poco y ella escucha la radio. Después de su desayuno, ella se ocupa de sus plantas verdes. Enseguida, ella se prepara para partir al trabajo. Ella se lava los dientes, ella se maquilla. Son todos verbos pronominales. Los verbos pronominales eran los que empezaban por SE. Por ejemplo, se brosé, se maquillé. ¿Vale? Ella se pone su abrigo y ella parte al trabajo. Ella parte de su casa a las siete horas y cuarto. Antes de comenzar su trabajo, ella se toma un café. EN CAFÉ, EN SERIÓ UN INDEFINIDO, que si lo cambiamos a la forma negativa, lo cambiaremos siempre por DE. Un café con Julián, su colega. Ella trabaja de ocho EER y mirad también cómo se pone la palabra EER. Las obras siempre añaden la palabra EER. Después de su trabajo, ella va a pasearse a un parque. Ella se pasea durante una hora y después, ella vuelve. Cada tarde, ella hace algunas compras en el supermercado de la esquina. CUAN, en español, significa esquina. CUAN, esquina. Ella habla algunos minutos con la vecina y ella vuelve para preparar la comida. Le repas. Silvia vive sola. El NAPA DÁNIMO. En ese caso, ese DE apóstrofe sería un indefinido que ha cambiado a DE en la forma negativa. Por la tarde, ella come viendo su programa preferido en la tele. Enseguida, enseguida, ella hace la colada, el fe la beserle, hace las tareas del hogar, el fe la beserle. Y ella telefonea, llama por teléfono a una amiga. Después, ella se desmaquilla. Ella se desvixe. Y ella toma su baño. Ella toma uno cada tarde. Ella se queda en el baño durante una hora. Después del baño, ella se seca detenidamente los cabellos. Y después, ella se acuesta. Ella lee un poco antes de dormirse. Ella se duerme. Pues bien, es un texto muy completo, donde podéis ver la pronunciación del francés. Sabéis que dejaré la clase grabada y que podéis repetir la pronunciación cada vez que queráis. Aún así, antes de responder a las preguntas, vamos a hacer una pequeña lectura del texto a una velocidad entre la primera vez que lo hemos leído y la segunda, antes de responder a la pregunta, para que podáis entender el texto y podáis volver a escucharlo. Ahora bien, os propongo una pequeña actividad. No miréis el texto. Intentad no mirar a la pantalla. Desviad la mirada. Escuchad el francés. E intentad, imaginad en vuestra cabeza, intentad comprender el francés solo escuchándolo. No miréis la pantalla. No miréis el texto escrito. Y tenéis que intentar escuchar el francés y entenderlo. Y pasaremos a responder a las preguntas que tenemos preparadas sobre el texto y aquí acabaremos. Pues bien, comenzamos la lectura. Espero que podáis entender la mayor parte posible e intentad no mirar la pantalla. On commence. La journée de Sylvie. La journée de Sylvie. Le matin, Sylvie se lève a six heures ou six heures et demie. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle sa ville. Ensuite, elle prend son petit-déjeuner. Pendant son petit-déjeuner, elle lue un peu et elle écoute la radio. Après son petit-déjeuner, elle s'occupe de ses plantes vertes. Ensuite, elle se prépare pour partir au travail. Elle se procède les dents, elle se démaquille, elle met son manteau et elle part au travail. Elle part de chez elle à sept heures et quart. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien. Elle se promène pendant une heure et puis elle rentre. Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché du coin. Elle parle quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Le soir, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, elle fait la vaisselle et il téléphone à une amie. Puis, elle se démaquille, elle se déshabille et elle prend son bain. Elle en prend un chaque soir et l'y restait pendant une heure. Après le bain, elle se sèche longuement les cheveux. Et après, elle se couche et lit un peu avant de s'endormir. Et il s'endort vers minuit. Alors, nous avons fait une petite lecture plus détenue du texte. «Miradlo por encima. Solo leedlo una pequeña vez más. Os voy a pasar en un minuto. Os voy a poner las preguntas. Os voy a proyectar unas preguntas. Solo quiero que... Muy por encima. Solo quiero que las leáis. Leas preguntas, que intentéis saber cuál es la respuesta. Evidentemente, en este vídeo no os voy a poder dar tiempo para que lo hagáis, porque si no, alargaríamos demasiado. Pero os voy a proyectar una serie de preguntas que son de la primera parte. Es una parte donde tenéis que decir si las frases que yo os doy son verdaderas o falsas. Por ejemplo, yo diré. «Sylvia no tiene plantas». Y vosotros tenéis que saber si es verdad o si es mentira. En la segunda parte os voy a hacer varias preguntas. Donde, por ejemplo, diremos. «¿A qué hora se levanta Silvia?» Intentad simplemente responder a las preguntas en vuestra cabeza. Y en una segunda vez que veáis el vídeo o lo podáis parar, podéis responder detenidamente a esas preguntas. Así que os voy a pasar las preguntas a las que quiero que respondáis. Os voy a dejar solo un minuto para que respondáis mentalmente a las preguntas. Y os pasaré las respuestas que podréis responder detenidamente como queráis. La tenéis en la descripción del vídeo. Podréis volver a ver el vídeo. Anotar las preguntas. Saber las respuestas como vosotros queráis. Os paso las preguntas y os dejo solo un minuto para intentar responder mentalmente a las preguntas que podáis. Solo un minuto. Y en el minuto, pues, corregimos, ¿vale? Os dejo un minuto para que respondáis mentalmente a las preguntas. Gracias. 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 Pues bien, la respuesta a esa pregunta que os planteo, en el primer caso, en ese Efraé ou Faut, la primera dice La segunda frase de Efraé ou Faut dice Él conoce Julián, ella conoce a Julián. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Él prend un café avec Julián, son colère. Si Julián se son colère, si Julián es su colega, pues, evidentemente, conoce a Julián. Número... Que quiere... Número 3. Sylvie et Marie. Sylvia está casada. Pues, en el texto, la evidencia dice Faut. Sylvie vive sola. ¿Vale? En la siguiente, cuestión 4, Elle ne prend pas de douce le soir. C'est vrai. Ella no se ducha por la tarde. Por la tarde, él se desmaquille y él prend son ben. Y toma su baño. Por lo tanto, ella no se ducha. Ella toma un baño, pero no es ducharse lo mismo que bañarse. Y, como se hizo al ejercicio, donde tenemos que responder a cuatro preguntitas muy cortas, Pues, la primera pregunta dice... ¿A qué l'heure es que él se lève? ¿A qué hora se levanta? Pues, él se lève a six heures ou six heures et demi. Ella se levanta, o bien a las seis, o a las seis y media. Con respecto a la segunda pregunta, dice... ¿A qué l'heure es que él... Perdón. ¿Qué es que él fait quand elle prend son petit déjeuner? ¿Qué es que él fait quand elle prend son petit déjeuner? ¿Qué hace cuando toma su desayuno? Pues, la respuesta sería... Elle lit un peu et elle écoute la radio. Ella lee un poco y ella escucha la radio. Con respecto a la pregunta número tres... ¿Cuánto tiempo se queda ella en el baño? Pues, si hemos leído el texto, como sabéis, os dejaré en el vídeo, que se quedará guardado. Pues, la respuesta que nos da en ese texto sería... Elle prend son bain pendant une heure. Ella toma su baño durante una hora. Elle prend son bain pendant une heure. Ella toma su baño durante una hora. Y, finalmente, ya es la última... ¿Avant de s'endormir, qué es que él fait antes de dormirse? ¿Qué hace? La respuesta correcta es... Elle lit un peu. Ella lee un poco. Bueno, pues, llegados aquí, hemos acabado con la programación de la clase de hoy. Antes de finalizar, os tengo que dar las gracias. Merci a tous. Gracias por haberos apuntado a esta sesión de aprendizaje del francés. Antes de acabar, os tengo que recordar que el contenido que se ha trabajado en clase aparece publicado en la descripción de este vídeo. Podéis consultar tanto las normas de gramática, de esos definidos, indefinidos, partitivos y negación, el vocabulario de días, meses, explicar cómo expresar la hora en francés y cómo expresar la fecha. También tenéis la forma de hacer la interrogación publicada en la descripción del vídeo. La forma formal, informal y la inversa. Y por último, aparece también el texto de Silvia y las preguntitas que hemos hecho. Si queréis preguntarme cualquier cosa antes de dar por finalizada la clase, estoy disponible para lo que queráis. Voy a estar un par de minutillos en línea para resolver las posibles dudas que haya. Y si no hubiese ninguna duda, pues, acabamos la clase. Así que, bueno, gracias a vosotros por haberme acompañado. Os deseo muchísima suerte con vuestro aprendizaje del francés y un saludo muy grande a todos. Au revoir. Gracias. 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 Gracias.